Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, bueno pues en esta ocasión tenemos el segundo video del festival vegano al que acudimos en Guadalajara pero quienes están entrando por primera vez al canal se estarán preguntando, bueno pues si es un canal de recetas, ¿por qué no vemos recetas verdad? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, para quienes nos conocen, bueno ya saben que hacemos recetas, para quienes están entrando a este video por primera vez compartimos recetas todos los lunes y todos los viernes con recetas veganas que no tienen productos de origen animal y son las recetas que siempre hemos consumido, pues hamburguesas, milanesas, chilaquiles, enchiladas, hasta menudo, de todo lo que quieran, pero veganizado acá mamá lo veganiza, yo soy la parte que hago pues panes, leches, etcétera Bueno, bueno, esa es como la introducción, ahorita este video va a tratar, nos invitaron a un festival vegano en Guadalajara, vegano y vegetariano, el 6 y 7 de octubre y en el video pasado les explicamos o les pasamos el videito ya de cómo fue nuestra ida hacia allá, nuestro despegue en avión, nuestra llegada, nuestro primer día en Guadalajara les dejamos el enlace en la descripción de este video para que vean ese video y sepan de qué hablamos, ¿verdad? Sí, sí Y nos faltó poner el día 6, el sábado 6 hicimos una conferencia o plática a las 5 de la tarde, nos faltó poner eso en el video anterior y el cierre que fue el 7, entonces pues vamos a eso Bueno, pues ese día en la tarde estábamos comiendo nosotros en unas carpas grandes, había unas carpas grandes con mesas, sillas, bastantes sillas y mesas uno pedía en el área de comida, se sentaba ahí y pues ya comías, pero por ahí de las 4, 4 y media de la tarde empezó a caer un aguacero, pero aguacero, ¿verdad? Fuerte, sí, sí, sí Fuertísimo, a tal grado que fue el aguacero y la lluvia que se metía a las carpas y estábamos así como gladiadores, así con las sillas y con las mesas así tapándonos de la lluvia y este, y total que sí nos mojamos un poco, ¿no? Pues sí, es que empezó a soplar el aire, entonces pues nos llegó adentro de la carpa, ¿no? Nos tuvimos que replegar, replegar para no terminar empapados Sí, bueno, total que ya por ahí se asomaron unas sombrillas que venían por ahí al rescate y nos llevaron hacia el auditorio y nosotros dijimos, sí, híjole, pues a ver si no está vacío porque ya con la lluvia se han devarido todo, ¿verdad? Pues sí, eso pensamos Ya ni modo, entonces ya nos llevaron al auditorio y ahí estaba lleno el auditorio ¿Estaba verdad? Había mucha gente, había mucha gente y estaba dando su ponencia o su conferencia Israel, que es el director de Anima Naturalis Estaba dando una conferencia sobre deportistas veganos y más cosas muy interesantes y se empezó, pues estaba casi lleno y se empezó a llenar más, ¿verdad? De gente y nos detuvieron allá afuera y nos tomamos fotos con varios de ustedes Estuvo bien padre Y bueno, pues la verdad, aquí entre nos, nunca habíamos dado una conferencia antes, ¿verdad? No, es primera vez Era la primera vez Había un poquito de nervio, pero ya que estuvimos con todos ustedes la verdad es que su amabilidad y su calidez nos relajó, ¿verdad? Sí, de verdad, sí Tanto cariño que recibimos ya nos hizo que los nervios se fueran Exacto Entonces, bueno, pues así es como empezó la conferencia Dimos una introducción de cuál es nuestro canal y cuál es nuestro... Pues sí, qué es lo que somos nosotros Y para eso va el siguiente video Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Cocina Vegan Fácil Publicamos recetas de ganas, cero productos de origen animal Todos los lunes y todos los viernes Y tenemos también redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y Twitter Y publicamos las mismas recetas de YouTube, las ponemos en nuestras redes sociales Aparte, los miércoles publicamos imágenes o fotografías de personalidades O líderes de opinión, que ahora son influencers también, ¿no? Que vienen siendo actores, actrices, cantantes, doctores, deportistas Como lo que presentaron aquí también Que ellos con alguna frase que nosotros colocamos en la página de Internet Si logramos que uno solo de sus seguidores quiera probar ese tipo de alimentación Nosotros estamos de grande Porque esta conferencia se llama Transformando Vidas o Cambiando Vidas Porque venimos a contarles aquí que esta alimentación cambió nuestra vida La de nuestra familia y la de muchas amistades Pero sobre todo la de muchos de nuestros suscriptores Entonces eso nos tiene verdaderamente emocionados Y estamos muy felices de estar aquí con ustedes Vamos a contarles más que nada Pues la historia de cómo nos formamos De qué nos motivó a llevar esta alimentación Y de dónde nace cocina veganfaso Y para eso, bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia Vamos a subirnos a nuestro DeLorean de volver al futuro Y vamos a irnos para atrás con unos fantisanitos Para que nos cuente mi madre cómo es que ella Hace poco publicaron en un canal de YouTube que se llama Macacubes Macacubes se llama Es un canal muy duro también Y él decía que mi mamá provenía del futuro, ¿no? Entonces a mí me dio, pues me gustó esta frase Porque verdaderamente mi mamá cuando era chica Pues ya la tiene desde entonces en vegano Nada más que no lo sabía Entonces nos va a contar ahorita un poco desde su infancia Hasta que se casó ¿Cuál fue más o menos su tipo de alimentación o sus gustos? Para que entendamos un poquito Bueno, después de la presentación Te pasé el micrófono, ¿verdad? Para que mi madre nos explicara O nos diera una pequeña historia De cómo es que ella desde niña Llevó una alimentación Pues prácticamente vegana Nunca le gustó la carne Y ahí nos explicó Pues cómo es que fue su niñez en este sentido Hasta que se casó con papá Que era muy carnívoro, ¿verdad? Sí Fíjense Carnívoro, mi esposo Mi modo Sí ¡Bravo! Cuando yo era pequeña, era chica que iba a la escuela Regresaba yo de la escuela Y desde mi casa había un guisado de carne Para mí era un martillo No me gustaba la carne Afortunadamente en mi casa no había carne En el diario hacía muchos guisados de verduras mi madre Y pues bueno, yo cuando llegaba ya había Que frutitas de papá, que chile renozano Pues yo era feliz Entonces como dice mi hijo Pues yo sin saber, ¿verdad? A mí la carne no me pasó Y bueno, pues así crecí Pero, ¿qué pasa? Que cuando me caso Me caso con él súper carnívoro Súper carnívoro Cuando él supo que no me gustaba a mí la carne Y me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa Ah, a mí sí me encanta la carne Y yo dije, ok, perfecto Pues voy a hacer tu carne Y sí se comían los guisados que yo hacía Que sí le gustaban Pero como complemento a su carne siempre Pero hoy esto Pues le ocasionó problemas de salud Empezó con ácido único Y pues el doctor le dijo, va genial la carne ¿Tiene usted mucha carne? Y hace un día así Y dijo, no, debes encontrar No, no, no me quedaría Entonces dice, pues mire, le va a bajar un poco la carne Entonces, pues sí, se le va a bajar la carne Pero pues cuando ya se sintió bien de la gota Pues empezó otra vez Pero eso le ocasionó Pues un infarto Y sí, efectivamente Bueno, papá Pues sí, después de ese infarto Fíjense que lo iban a operar A corazón abierto Eso lo dijo mamá En la conferencia Pero está aquí Para hacerlo más breve Le iban a hacer una operación A corazón abierto Pero lo Lo programaron Para como cuatro o cinco meses Y mamá le dijo ¿Sabes qué? Te vas a poner en un régimen Pues era un régimen vegano Porque eran frutas, verduras, jugos Nada de carne, nada de lácteos Nada de productos de origen animal Y mi papá como estaba espantado, ¿verdad? Pues sí Sí, sí se aplicó Se aplicó Se aplicó y dijo Pues va, lo que tú me digas Yo lo hago Y sí se aplicó Y cuando fue una de las citas Casi la última cita Para ver ya la programación Para la operación La doctora le dijo Esto de verdad es un milagro Porque el colesterol Que estaba ya Pues apretando la arteria Se había disuelto, ¿verdad? Sí, sí En un gran porcentaje, sí En un gran porcentaje Y entonces evitó Se evitó la operación Con eso evitó la operación Papá estaba feliz de la vida Claro, después pasaron los años Se volvió a confiar Aquí no volvió Aquí no volvió a comer carne Mi mamá pues éramos totalmente Prácticamente vegetarianos En ese entonces Mi mamá ya no le dio nada de carne Pero él se daba sus escapadas Los fines de semana Se iba a un ranchito Que tenía una casa de campo O con sus hermanas, ¿verdad? Con mis tías Y ellas nos confesaron Un día que él llegaba Allá a pedir su carne, ¿verdad? Y bueno, pues eso Lo llevó invariablemente A otro infarto Que fue fulminante Y pues ya mi papá Ya no lo pudo contar, ¿verdad? Exacto Se despidió de este mundo Pues sí Luego hice una intervención De entre varias Porque duró la conferencia Como una hora Prácticamente una hora También hablé un poco Sobre la convivencia Que tuve con mi perro Que se llamaba Goliat Es un perrito que yo tuve Desde que yo tenía Tres años de edad Y murió cuando yo tenía Dieciocho años de edad O sea, quince años Y fue como mi hermano Fue El Goliat Fue el que a mí me enseñó A que Los animales Sienten Piensan Tienen emociones Son inteligentes Era inteligentísimo, ¿verdad? Sí Bien inteligente Y yo sabía Y yo sabía cuando él estaba triste Él sabía cuando yo estaba triste Cuando estaba enojado O sea, realmente Quien tiene una mascota No me dejará engañar Sabe Y está seguro Que los animales Son inteligentes Piensan Y Sienten Pero bueno Vamos a ver un pedacito De ese video En algún pedacito Bueno Se llamaba Goliat El perro Era más o menos No les mire Como de este tamaño Pero igual está En el micrófono Como así Era Pequines Pero se llamaba Goliat Le pusimos Goliat Y Y él Sabía cuando yo estaba triste Cuando yo estaba enojado Cuando yo estaba contento Y yo sabía Cuando él estaba triste Enojado Contento Y demás Esto quiere decir Que los animales Por supuesto Que piensan Que son inteligentes Y que tienen sentimientos Y otro Otro fragmento Que les quiero compartir Es cuando Hablé De los problemas Que causa Pues el consumo De carne Y de productos De origen animal Es que cuando vamos Al doctor Con algún carecimiento Fuerte Lo primero que dice El doctor es Me elimina la carne Si realmente Las proteínas O la carne O los productos De origen animal Fueran saludables Lo primero que dirían Me aumenta Al doble El consumo de carne Y de proteína De un animal O al triple Para que se mejore Mientras más Y no me van a decir eso En el momento En el momento En la enfermedad Reduces La cantidad De carne O de proteína Animal Y no solo Por la proteína Que contiene Sino Como lo que hemos hablado Muchas veces En el canal Que desgraciadamente Aventa Los productos De origen animal Aparte de grasas saturadas Como estamos Como estamos en un mundo Industrializado La industria Lo que se ha encargado Es de aparte Meter los medicamentos Meter los hormonas Meter los medicamentos A los pobres animales Obviamente Eso nos afecta Bueno también También hubo una sección De preguntas Y respuestas Y bueno Pues se pasaba El micrófono A los que estaban ahí A los asistentes Y bueno Pues quise rescatar Un par de fragmentos De algunos testimonios En los que nos hicieron Sentir muy bien Con palabras bien Alentadoras ¿Verdad? Que nos hicieron sentir Muy bien Sí Y con Pues nos motivaron Bastante Sí Con unos testimonios De ustedes Y bueno Vamos a ver Un par de ellos Bueno pues Primero que nada Darles las gracias De que sus canales Es uno de los principales De los que Me inspiro En cocinar De hacer mi receta Y ahorita Que hiciste Esa intervención Es lo que También me encanta De los videos Porque Mientras están Cocinando Alfonso Empieza a decir Los valores nutricionales De cada uno De los vegetales O cualquier Producto Que incluya En la receta Y eso pues Da Yo pienso Que un beneficio Integral ¿No? Bueno Lo mío Más que preguntar Es un agradecimiento Yo soy Un super fan También En experiencia Ustedes Cambiaron mi vida Ustedes hicieron Mi transición Muy sencilla Y Me encanta Su canal Porque Lo hacen Tan olareño Lo hacen Tan cercano O sea Yo lo siento Como si estuvieran En casa Todo es tan preciso Con tanto cariño Explican paso Por paso No es de que te pierdas De que en que momento Llegaron a esto Se nota todo El cariño Del activismo Porque eso es lo que es Es un activismo Con muchísimo amor Hay muchos canales Veganos Que son excelentes Pero ninguno Como el de ustedes Muchas gracias Bueno pues Quisimos compartir Estos fragmentitos Porque es lo que nos alienta Y lo que nos da Es nuestro combustible Para día a día Estar compartiendo Con ustedes Estas recetas ¿Verdad? Claro que sí Con mucho cariño Y con mucho gusto Las compartimos Para todos ustedes Así es Eso fue ahí En el evento Pero también En el canal Pues nos mandan Muchos Muchos mensajes Que siempre leemos Diario leemos Y siempre contestamos Y que siempre son Unos mensajes Muy muy buenos Y muy alentadores Y motivadores Para nosotros ¿Verdad? Sí Y bueno pues El día de la conferencia Terminando Nos dieron un diploma Muy amables Los organizadores Y también nos tomamos fotos Pues con varios de ustedes ¿Verdad? Sí Muchas fotos Sí Padrísimo Y bueno pues Al término de ese día 6 de octubre Sábado Bueno ese día Justamente era el cumpleaños De acá De mi madre ¿Verdad? ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué regalas o recibe? Y entonces ese día Una prima que vive Allí en Guadalajara Pasó por nosotros A la casa allá En la que estábamos En la Airbnb Pasó por nosotros En la noche Porque tenía reservado Una reservación En un restaurante Para festejar La verdad Sí Entonces fuimos pues Mi prima con su novio Y mi tía Y mi primo Con mis sobrinos Y mi hermana Y mamá Y yo Y no era un restaurante Vegano ¿Verdad? No era vegano Entonces pues Pues ahí nosotros Lo que pedimos Fue unos Este Totopos Pues tortillitas Totopos Con guacamole ¿Verdad? Guacamole De entrada Y de plato fuerte Pedimos entre los tres Entre mi hermana Marcela Y yo pedimos Un arroz Con frijoles Y verduritas ¿Verdad? Sí Que le llaman Morisqueta Ajá Pero lo pedimos Con verduras Y una rica agua De tamarindo Bien rica Y bueno pues Ese día Nos la pasamos Muy padre Y eran como La una Casi la una y media De la mañana Nos habíamos levantado A las cinco de la mañana Del sábado ¿Verdad? Ya estábamos Así como zombies Ya comíamos así Pero muy felices Pero felices de la vida Sí Felices de la vida Y bueno ya Como a la una y media Nos fueron a llevar A nuestra casita Y caímos Como tapa de excusa Dormidísimos Hasta el otro día Que venía El segundo día Del festival Y el taller Que iba a ser una receta De cóctel de champiñones Bueno total Que ese día Ya el domingo siete Teníamos el taller A la una de la tarde En el video anterior Les mostré una carpa Donde estaba nuestra foto Ahí es donde se hacen Los talleres Que había como Unas treinta sillas Aproximadamente Entonces a la una de la tarde Era el taller Y nos dijo Vivir La organizadora ¿Saben qué? Se me hace que Nos vamos a quedar cortos Porque treinta sillas Y acá como que no ¿Verdad? Porque el día anterior Se había llenado Casi el auditorio Entonces Nos dijo ¿Saben qué? Se me hace que Vamos a hacer la receta En el auditorio Entonces En vez de a la una de la tarde Se hizo a las dos de la tarde En el auditorio Y ahí es donde Pues bueno Vamos a verlo Miren Los champiñones No se lavan Porque absorben mucha agua Entonces no vamos a ir Para limonizarlo Bueno Necesitamos Los champiñones Son los paragonistas Y tomarte Cilantro Jugo de naranja Un poco de calzo Jugo de limón El vino Chile verde Al gusto Y aguacate Para ver Si es la ilusión Y bueno pues En la receta ese día También hicimos una parte De preguntas y respuestas Entre las preguntas y respuestas Un chavo pregunta Oye Oye ¿Me podrías decir Qué edad tiene tu mamá? ¿Verdad? Yo dije No pues preguntas personales No, no Ahí sí no Total que Sí Sí les dijo la edad Mamá Ahorita lo van a ver Y después otro señor Por ahí arriba Dice Pero cómo no nos dijeron ayer Cómo no nos dijeron ayer Para cantarle las mañanitas Y que se sueltan cantando Las mañanitas ¿Verdad? Todos que estaban ahí Imagínense No Mega coro Súper coro Así Todos cantando Padrísimo Mamá ya Al borde de la lágrima Sí Yo cálmate Cálmate Como no había cebollas Pues no podía echarle la culpa A la cebolla Entonces Puro champiñón Entonces Le cantaron las mañanitas Y estuvo muy padre Vamos a verlo La próxima pregunta ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Qué edad? ¿Me quieres decir madre? Ayer cumplísele Muy bien ¿Por qué no lo dijeron ayer Para haberle cantado las mañanitas? Sí Estas son las mañanitas que cantaban el rey a ti A las muchachas nominas que las cantamos a ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias He tenido mañanitas Del radio Del disco De mariachis En radio En disco A veces en vivo Pero un coro como este Es la primera vez en mi vida Gracias Y bueno Al final del taller Se dio una degustación Que se tenía planeado Primero para 30 personas Para las 30 que íbamos a estar allá afuera Pero después se duplicó Y entonces iba a ser para 60 personas Pues total que ni así alcanzó ¿Verdad? Hubo mucha gente Hubo mucha gente Ese día el auditorio estaba súper bien Sí Entonces al final Ya te formabas Para con En un topo Te servíamos una Una este Pues un poquito de champiñón Del coctel de champiñones Que lo tenemos en el canal Por cierto Les dejamos el enlace En la descripción de este video Para que lo hagan Está buenísimo ¿Verdad? Sí Muy rico Y ese día lo probaron Y bueno Pues ya después era así De a cucharadita ¿Verdad? Para que todos alcanzaran Estuvo muy bueno Y bueno pues después Ya casi al irnos Saliendo Nos encontramos A uno de los puestos Que se llama Guau Panes y postres veganos Ellos el día anterior Nos habían regalado Unos panquecitos Uno que es de chocoplátano Otro que era de naranja Y otro que era de Vainilla con blueberry Bien ricos ¿Verdad? Muy ricos Sí Esos nos los desayunamos El domingo Bien ricos De hecho Si Para quienes estén en Guadalajara Y estén buscando pan vegano Porque ya vi por ahí Fíjense Que van a hacer pan De muerto También ellos Les dejo el enlace De su página de Facebook Para quienes viven en Guadalajara Pues los contacten Y prueben su pan ¿Verdad? Consigan ahí el pan Claro Consigan ahí el pan Aquí les dejo el enlace Y bueno pues Al término del festival Ya nos enfilamos Hacia la salida Viendo todos los productos Que habían por ahí Habían ido al festival Mi cuñada Y mi sobrina Y su novio Ah si es cierto Si ese día habían ido También todos ellos Al festival Ahí comimos todos Ajá Ya nos estamos yendo De la feria vegana Festival Del tercer festival Vegano y vegetariano ¿Verdad prima? Sí primo Muy rico Y saliendo Pues ya nos dirigimos A visitar a otra prima Que vive en Guadalajara Y luego de ahí Pues ya nos fuimos A la casita A descansar Para al otro día Ya nos regresábamos A México ¿Verdad? Sí A la ciudad Pero bueno Ya pasó la noche Dormimos muy bien Y al otro día Pasó por nosotros Libier La organizadora del evento Porque nos Quería Nos invitó a desayunar ¿Verdad? Sí Nos fuimos a un restaurancito Ahí sí vegetariano Vegano y vegetariano Y pedimos unos chilaquiles Divorciados Divorciados es con salsa roja Y salsa verde Para quienes no lo conocen O vivan en otro país Son como totopos Como tortilla duritada Con salsita Riquísimos Generalmente los sirven En otros lugares Con crema Con queso O con pollo Obviamente estos No tenían ni crema Ni queso Ni pollo Nada más la salsita Y unos frijoles refritos Deliciosos ¿Verdad? Muy ricos Un café exquisito Un café Ajá Había café Con café negro O también había café Con leche de almendras Delicioso Vendían tés Y vendían cafés Ahí muy rico ¿Verdad? Sí También fue Israel El de Anima Naturalis Y tuvimos una plática Bien padre Nos lo pasamos bien chévere ¿Verdad? Sí Muy bien gusto Saliendo de ahí Ya nos llevaron Al aeropuerto Se cercioraron Se cercioraron De que ya nos regresáramos Ay sí De que nos fuéramos No Les queremos agradecer Muchos Muchas gracias a Libier Porque se portó Súper buena onda Muchas muchas gracias Y bueno Pues ya abordamos El avión Y nos regresamos A esta gran ciudad Y bueno Pues así es como Terminan Este par de videos De nuestra experiencia En el tercer festival Vegano y Vegetariano De Guadalajara Pero quisimos Compartírselos Porque son Parte esencial De este canal Verdaderamente Ustedes son los que Han hecho posible Esto ¿Verdad Ma? Claro que sí Ha sido Verdaderamente Para nosotros Algo maravilloso Que ustedes Nos hayan aceptado Aceptado todo Lo que nosotros Les proporcionamos Y estamos dispuestos A seguirles Dando más recetas Así es Así es que esto Es en agradecimiento A todos nuestros Suscriptores A todos nuestros Seguidores Y a todos ustedes Que son verdaderamente Nuestra gran Gran familia Vegana